Los demonios han caído Les dejaré hacer su trabajo, agentes Gracias Vale ¿Qué es esto? Sí, me alegra que te des cuenta ¿Cómo pasa el mundo? Sí, me alegra que te deseen Venga, hasta luego Creo que hay mejores formas de pasar el rato que disparar misiles a tíos en mayo Y dale Que no, no hay mejor forma Ahora sí Bueno Hemos instalado unos carteles LED de bajo consumo por toda la zona Este puesto controla su comportamiento Solo espero que ahorre dinero suficiente como para que Oscar mantenga el programa Típico de Oscar Pasan de las especificaciones y aumentan el voltaje de los carteles Si no los arreglo, explotarán La gente podría salir herida Y ese sería el fin de este puesto Tengo que usar mis telarañas eléctricas para apagar las pantallas Y no tengo mucho tiempo para hacerlo Moderna No hay días No hay Street No hay проверias Quéd waren Están Ya Quéd Debo apagar las pantallas por separado. Pues no las estás apagando, las estás encendiendo pero con su modo original. Sí, en este sitio te lo ponen a huevo. Ahora que ya no hay peligro, los carteles podrán programarse en condiciones y además se ahorran un dineral, que parece ser la prioridad de Oscorp. Así que este puesto no correrá peligro. No, no, no. No, no. No, no. Tampoco estoy tan lejos. Tampoco estoy tan lejos. Hola, Arantel. He estado pensando mucho en ti. ¿Verdad que hacíamos buena pareja? Quizás sea el momento de reavivar la llama. Black Cat, no me digas que estás sondeando sitios para robar. Me prometió que dejaría esa vida. ¿Qué estaba mirando? ¿Hay algo fuera de lugar? Quiere que encuentre algo. Habrá que centrarse. Lo tengo. Uno de esos gatos. Uno de esos gatos los equipa con esos repetidores y recoge señales de identificación por radiofrecuencia. Le diré a Yuri que lo recoja. Felicia es demasiado lista como para jugársela así. Debe de estar desesperada por alguna razón. Mejor estar alerta. Tampoco hay muchos, ¿no? De todos modos. Oye, Yuri. ¿Todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo. ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? Puede. Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí. Lo haré. Eh, grande lobo. Si lo quitas no sabes para dónde vas. Hola, Mei. Sí que ya más tarde. ¿Qué pasa? Pensaba que esta noche cenábamos juntos. Ah. Claro. Lo siento, se me olvidó. Ha sido un día duro. Hemos perdido la financiación. Oh, Peter. Lo siento. Además, parece que me han desasqueado. ¿Qué? ¿Tienes dónde quedarte esta noche? No, la verdad es que no. No me gusta esto, pero... ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Claro. Puedes dormir en el sofá de mi despacho. Gracias, Mei. Hay que decir que Spiderman era un puto desgrafeo... Bueno. Era y es. Un puto desgrafeo de mierda, o sea... Es como que no le pasa nada bueno, ¿sabes? Oh, tengo una pareja que no sé qué, que no sé cuánto... Bueno, ya... Nada como un lanzamisiles para despertarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Hale! ¡Eh! Los demonios necesitan vacaciones. Estos tíos están mogollón de tensos. No es noche de bebé, sofá. Otra cámara. Debe de ser Black Cat. ¿Te da celos que visite a otro hombre? Eso espero. Pero debería saber que los malotes no son mi tipo. ¡Miau! ¿Por qué haces esto, Felicia? Sabes que voy a atraparte. ¿Por eso? ¿Te eches por eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Oops! ¡Eso! 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 Eh, me ha desaparecido. Vale. Eh, hop. Ese que está enfrente de la misión es el último que va a hacer. Atención a todas las unidades. Atrago a un vehículo blindado. Agentes cerca de Nolita, respondan. Los demonios están subiendo de mí. Son peores de lo que fue Fisk. Muchas gracias. Pégate. Oh, vaya. Gracias por el follow, eh... Stalox. Una cosa es asaltar un furgón blindado. Y otra, poner vidas en peligro. He de parar a los demonios. ¡Chau! ¡Chau! Amigos, he recibido una actualización sobre Adrian Toons, alias Volkour. Parece que el criminal de al lado ha enfermado de cáncer y ha sido trasladado a la enfermería de la balsa para recibir tratamiento. Algo que costará una fortuna a las arcas públicas. Y yo pregunto, ¿por qué hay una enfermería en la balsa? Es una presión de máxima seguridad llena de maníacos. Si enferman, que la naturaleza siga su curso. Sé que es tajante, pero mis impuestos están bien. Estas cámaras no son baratas. Si Felicia está sin blanca, ¿por qué les va dejando por ahí? Me encanta que ande detrás de mi arañita. Igual algún día me dijo a tropar. ¿Tello? ¿No será hoy? A Black Cat le gusta jugar con la gente. Sobre todo conmigo. ¡Qué chopechoso! Vamos, tío. Por favor. Píllalo. No seas tan difícil. Sé que lo tuyo con MJ es muy bonito. ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Piénsalo. ¿Qué? ¿En serio chicos? ¿Sois unos cansinos con lo de destruir Nueva York? ¡Gracias! Los demonios no rebajan el ritmo. ¿Qué intentan conseguir? No lo tengo claro, pero por si acaso mejor continúa tú a lo tuyo, mientras estos hacen lo suyo, tú les vas parando los pies y siga lo tuyo. Total, te están dando puntos de gratis. Piensa en positivo. Black Cat ha estado aquí. La primera vez que la pillé hacía esto en persona. ¿O fue ella quien me pilló a mí? No puede haberselo currado tanto solo para flacetear. ¿Sabe que existen las webs de citas? Está tramando algo. Ahí. Ajá. La casa detalla esto uno. Y está llena de valiosas obras de arte. Estás jugando con fuego, Felicia. Pero así es como te las gastas. Vale. ¡Atención! Civiles necesitan ayuda tras una colisión grave. Los testigos indican que es en The Yards. Veo un accidente. Parece grave. Podría haber heridos. ¡Mierda en fin de arma! ¡Venga Spidey! ¡A por ellos! ¡Vale! ... ... ... Vale Persona debajo del coche Las víctimas ya no están en peligro Dejaré trabajar a los sanitarios Lo único que realmente no No es de De tiempo variable No Porque cuando es de noche Es que es una misión de noche Y cuando es de día es una misión de día Y da igual el tiempo que pase No veo yo que cambie el tiempo Oh mia mia Creo que aquí vive un importante abogado Que irá robar su lista de clientes Para tener nuevos objetivos Detesto reconocer que se ha vuelto una gata lista ¿Y por qué pones esa voz? ¿Cuántas veces digo que Spiderman Debería dejar que la policía Se encargue de los delitos? Por lo menos seis meses al día Y eso en mi vida libre Y por una vez Eso fue lo que pasó Cuando el agente Jefferson Davis Que tuvo un camión repleto De delincuentes armados A punto de atropellar A unos inocentes viandantes Y Spiderman preguntarán ¿Dónde estaba el autoproclamado Campeón de la ciudad? ¡Ja, ja, ja! Él inició una persecución Sacada de una peli de los ochenta Pero hizo falta un héroe de verdad Para pararlos Gracias a Dios El agente Davis Estaba en la zona Y lo salvó Pese a la intervención De Spiderman Jefferson Davis Se ha ganado el preciado saludo De respeto de J. Jonah Jameson Lo acabo de hacer Felicia no pierde el tiempo Pero le daré alcance Veamos cuál será su próximo golpe Ahí está O puede que ni siquiera Estés robando Cumpleaños Coño, ahora No, 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 no Con apoyo Gracias por el follow Xerox Venga, hasta luego No Saluda Eh, saludos Puta Ahora Qué bueno Qué bueno Qué tal Qué bueno Se saluda A mi amigo Ah, es amigo tuyo Marcos Hostia Si es amigo tuyo Comprender Si es amigo tuyo Los dos Le hago hasta el café Si hace falta Tiene una pinta Tiene una pinta De que estos De que estos van a A follar Pero muy gasto No, no MJ 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 No Lo siento Si no 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 hace fotos La 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 otra Le gusta Los gatos Hacemos combinación Puta madre Los hijos Se pueden llamar Spider Cat Piénsalo Tampoco es tan mala idea Vale Felicia se acerca a su objetivo Tengo que zanjar esto Y rápido Esta zona está llena de brocres Un caramelito para ella Ah, ya está Aquí hay un Algo No sé que es Pero un algo Chao No Les he dicho que te sigan Pues de puta madre Tío Una pena Vale Porque ahora mismo Están haciendo algo Con el tema de la fibra Y cada dos por tres Se me está cayendo que flipas, tío Ahora No sé cuánto llevará Este directo de aquí Porque a mí me pone lo que llevo en total Pero tela, tío De repente la fibra dice Venga, hasta luego, nos vemos No puedo creer que no haya dormido Desde la caída de Fisk Tengo que empezar a cuidarme más ¿Qué hay de mi perro? ¿Dónde...? Vale Pensa en lo que quieres Y el universo de mi ¿Qué haces aquí tan tarde? Espero que el sofá de mí sea cómodo Lo suficiente No puedo aceptarlo Sin trabajo, sin casa Pacha y pacha Pacha y pacha Son asuntos personales que llevo mucho tiempo planeando Bueno Cuidad de este lugar Representa lo mejor de mí Algo me dice que tiene algo que ver con los demonios Manos a la obra Espero que el señor Lee esté bien Hola ¿Eh? ¿Has visto mi artículo? Sí Robbie estará feliz como una perdiz Sí, se ha hecho viral Y agárrate El alcalde Osborne ha anunciado que esta tarde le dará un premio a la gente Davis Vaya Espera El meeting de Osborne no es esta tarde Ah Ya sé lo que hace Sí Como todos Aún así será algo bonito para el agente Davis y su familia Estaré cubriendo el evento ¿Me acompañas? Sí, cómo no Luego nos vemos Ok Va a pasar algo para que no pueda ir, ¿verdad? O No